Revaso 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 No tenemos remedio Que al pasar la Navidad y que no hemos grabado ni un video No te preocupes Eso lo arreglo yo en un momento Pero es rápido Queridos padres, queridas niñas y queridas familias Hoy me quiero dirigir a vosotros, los más pequeños de la casa Sabéis que vuestros padres os echan droga en el colacano Pero no droga de la buena Os echan droga de la mala, de la que duerme A que no veis la gata Y bien, como vuestros padres han sido malos estas navidades Papá Noel no se ha portado bien con ustedes Pues ahora le vamos a hacer que os devuelvan un poquito de lo que os han quitado por derecho propio Pedidle a esos energúmenos que tenéis como padres Que os busquen por ahí un palo, un tablo, un paleto y un tubito Vais a necesitar también una sierra Una lijadora electroneumática Una prensa remateadora hidráulica Y después si podéis robar dos o tres bancos para tener hideritos para los tornillos Pues mejor que mejor Ah, es importante también es que pidáis palillos de dientes También le tenéis que decir a vuestras madres que os guarde un cartón de leche Y que se lo tome ella, que ustedes os conformáis con el wiki Bien, queridos niños, vamos a empezar Bien, queridos niños, vamos a empezar Bien, queridos niños, una vez que tenemos hecho lo que va a ser nuestro mástir Tenemos que marcar el borde a unos 4 centímetros Esto lo podéis hacer ustedes Que seguramente sabemos más temática que los listos de nuestros padres ¡Vamos! 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 nos vamos a dedicar a recordar que la otra lista es el diapasol. Ya está esto, corta. Ahora, mientras os fumáis el cigarrito, con un cuchillito, con un alicante, vais cortándole las puntas a los palillos y vamos a ir pegándolos. Vamos a comprar los tintes de los chinos. Ponemos una gotita ahí, otra ahí. Que sucia, no importa. Como los tintes de los chinos no pegan tanto con los tintes de verdad, unas pincitas para la jugueta. Y nos vamos para el siguiente. ¡Y-G-G-G-G! Vamos parafar. ¡G-G! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, pues mientras se secan los tostes, le pedís a vuestra madre que os prepare un bote de leche que esté vacío y que lo enjuague, que si no lo enjuaga apesta. Yo sé que ya está acostumbrado a eso, pero hay que lavarse de vez en cuando, ¿vale? Os evitáis todo el plástico y si no lo dejáis puesto. Nosotros vamos a este lado como este. A ver, nos vamos a darle. Voy a intentar la tragar ahora. Perfecto. Tenemos por ahí la caladora. Dejadme que le haga el abuelito. Es un abuelito, no hace falta verlo. Es un abuelo. Bueno, chavales. Con una coronita. Ese abuelo ahí. Que no lo tendría marcado en la caja. De forma que ya pasó. Un corto que coincide con la mitad de la abuela. Vale. No. 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 de Navidad, que trabaja menos que los Reyes Magos, problema, al cálculo, cojones. Un poquito de hija y ya hemos terminado. Que me acuerdo, si es que quiero hacer más las cosas y me salen bien, que pegaco. Es que me salen bien. No hace falta que esté redondito ni hace falta nada, como que esté cuadrada sus dientes, si es para poner veo, pero a mí me salen bien. Es que soy así de bueno. Bueno, chavales, ahora preparamos un paquetito. Que os corte vuestro padre. Tenga el mismo ancho que... Y esto es lo que nos va a hacer bien el cuente. Perfecto. Tenéis que coger un alicate, bajo la mirada atenta de vuestro padre. Os arribáis a su guitarra. Y cuando ponga cara de horror, entonces hacéis tal que esto. Que chillas, da igual. Tú, cortas, que no pasa nada. Las clavillas tienen que quedar lo suficientemente apretadas, pero en caso de que no queden, el superglue de los chinos. Ponemos el ring y eso va a hacer que este le ponga duro como un cuerno de persona mayor. No es la tilla. Ya la tenemos terminada. Hemos conseguido hasta el final. ¿Eh? Pero ser hombre como tú, y más bueno rey del swing. Tanto ya no puedo subir y eso me hace sufrir. Y no vengas el amor, que con tanto encima yo soy tú. Díndame luego del hombre fuego para ser como tú Oh, tú y tú, quiero ser como tú Cantar como tú, cantar como tú, como melodías tú A tu salud, no digas a mí El fuego aquí me lo traerías tú Pues ya hemos terminado Este es el casarrito Bueno, como solo unas cuantas cosas Pero esto ya, que lo recoja tu madre ¡Dépe! ¡Dime! También lo hiciste ¿Sí? ¿Qué pasa? A eso no me le he hecho nada, cojones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!